En este video vamos a resolver un problema de la serie de ejercicios propuestos sobre límites al infinito que se encuentra en tareasplus.com Nos piden resolver el límite cuando x tiende a infinito de x al cuadrado menos 1 sobre x más 2 por x al cuadrado Entonces para comenzar a valorar este límite, miren que esto es igual usando las reglas para operar infinitos tendríamos infinito al cuadrado menos 1 sobre infinito más 2 por infinito al cuadrado Recordemos que infinito al cuadrado nos sigue dando infinito y si le vamos a restar 1, 1 sería demasiado pequeño para infinito, entonces nos sigue dando infinito infinito más 2 por infinito al cuadrado, eso sigue siendo cantidades muy grandes entonces nos sigue dando infinito y recordemos que infinito sobre infinito es una forma indeterminada pero esto no quiere decir que nuestro límite no exista vamos a usar unos pequeños trucos para eliminar esa indeterminación y para determinar si realmente es infinito o realmente nos está dando un número al que está convergiendo la función, entonces vamos a borrar un poco y lo que hacemos en estos casos, recordemos que cuando tenemos la indeterminación de infinito sobre infinito es muy útil usar, dividir a todos los términos por la potencia más grande la potencia más grande en este caso sería x al cuadrado entonces dividiendo tendríamos que eso es igual al límite cuando x tiende a infinito de x al cuadrado sobre x al cuadrado menos 1 sobre x al cuadrado todo esto sobre x que divide a x al cuadrado más 2 por x al cuadrado sobre x al cuadrado entonces nos queda simplificar x al cuadrado sobre x al cuadrado nos da 1 1 sobre x al cuadrado, se lo podemos dejar así menos 1 sobre x al cuadrado, no podemos simplificar más sobre x sobre x al cuadrado, se cancela una x y nos quedaría 1 sobre x más 2 por x al cuadrado sobre x al cuadrado se cancelan las x al cuadrado y nos queda 2 por 1 entonces vamos a continuar escribiendo el límite cuando x tiende a infinito de 1 menos 1 sobre x al cuadrado dividido 1 sobre x más 2 que multiplica a 1 lo podemos dejar así entonces ahora si podríamos reemplazar las x por infinitos para ver cuánto obtenemos en la función entonces tendríamos 1 menos 1 sobre infinito sobre 1 sobre infinito más 2 recordemos que una de las reglas para operar infinitos nos dice que si tenemos k sobre infinito k sobre un número muy muy grande esta operación tiende al número 0 entonces eso es lo que tenemos tanto en el numerador como en el denominador un 1 que está siendo dividido por infinito todos dos se van para 0 y nos quedaría nada más que 1 medio esta sería la respuesta de nuestro límite que logramos encontrarla muy fácilmente usando el método de dividir por la mayor potencia y ahora los invito a continuación a nuestro siguiente vídeo donde vamos a resolver más ejemplos de límites al infinito y ahora los invito a la mayor potencia